Cuéntame, hoy querido, en tu viajar por ese mundo de amor Volverás, dije aquel día, que nada tenía, y tú le dijiste de mí Háblame de lo que se encontrará hoy, en tu larga vida Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad ¿Cómo estás sin un amigo? No te has convencido, que yo tenía razón Es igual, cuando te vuelves conmigo Aunque sigue vivo, no ponte en mi corazón Háblame de lo que has encontrado, en tu larga vida Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad Cuéntame, cómo te he ido, si has conocido la felicidad